Por eso le decía anteriormente, bendito Dios, que el futuro está en las manos del Señor y de ahí dependen muchas cosas por lo que vamos a vivir y vamos a enfrentar el día de mañana a partir de cada minuto que está corriendo de nuestra vida en esta noche, ¿sí? Aleluya, su determinación de la Tsunamita fue evidente hermano desde el principio al construir una habitación para el liceo, definitivamente desde un principio esta mujer estaba siendo muy inteligente, muy astuta en cada paso y en cada decisión que ella estaba tomando, definitivamente llegó ese niño que fue una grande bendición pero no sabemos que nos está preparando el destino el día de mañana a partir de esta noche que salgamos del servicio, no lo sabemos tiene que estar la presencia de Dios en nuestra vida definitivamente no hay de otra envuelta de hoja, amén su perseverancia fue clave hermano para su éxito ya que nunca renunció a sus sueños sí fue una clave hermano, el éxito en su vida, ser perseverante ¿cuántas cosas hemos dejado de hacer y las comenzamos y las dejamos tiradas en el camino? yo creo que muchas cosas hemos dejado de hacer esta mujer nunca se rindió, esta mujer nunca se detuvo, esta mujer jamás tomó un descanso hablando en lo que ella estaba creyendo, en la fe que ya estaba depositada en ella y todo lo que ella hizo desde un inicio, jamás y nosotros tenemos que hacer lo mismo ¿verdad que sí? ella nunca renunció a su sueño y usted puede echar a volar su imaginación en este momento y puede decir ¿qué empecé y no concluí? ¿qué estuve haciendo y dejé de hacer? por X o por Y o por lo que sea pero usted lo dejó en el camino y un hijo de Dios no se rinde y un hijo de Dios es perseverante y un hijo de Dios va a imitar lo que está en la palabra de Dios y lo va a aplicar a su vida y lo va a sacar adelante en el nombre de Jesús no nos queda de otra decían mis hijas que tenían un maestro que les decía aquí hay de dos sopas ¿puedes o no puedes? somos hijos de Dios entonces sí podemos si no hay que buscar a quién servir pero los hijos de Dios somos perseverantes en el nombre poderoso de Cristo Jesús bendito sea el nombre del Señor si perseveramos en nuestro deseo de aprender hermano incluso en situaciones difíciles o desafiantes hermanos que podamos ser desafiantes que podemos alcanzar nuestras metas y encontrar el éxito sí podemos hacerlo hermano por muy difícil que sea amén nos quedamos ¿en dónde? en el 20 ¿verdad mi hermano? ¿qué dice el 22? dice aquí en el 22 fíjese acabamos de mirar lo que ella enfrentó en el futuro siendo tan bendecida y tan llena y estar visitada por Dios amén se fue su hijo y es algo delicado el que no hay trabajo el que no hay alimento en la cena todo es llevadero mi hermano es llevadero pero cuando se va alguien y sobre todo un hijo no tiene nombre solamente Dios que viene y bendice y fortalece a esas madres y habiéndole el tomado y traído a su madre estuvo sentado a sus rodillas hasta que a mediodía y murió murió el niño ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios cerrando la puerta y se salió llamando luego ponga atención en esto llamando luego a su marido le dijo te ruego que envíes conmigo alguno de los criados y una de las aslas para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese ponga atención él dijo para que vas a verle hoy no es nueva luna ni día de reposo y ella respondió paz fue lo que ella respondió es importante hermano que estemos en un mismo sentir en un mismo espíritu porque el Dios que habita en cada uno de nosotros no tiene diferentes no tiene diferentes pensamientos que no vayan con la palabra de Dios y esto me trae a memoria hermano cuando cada uno de nosotros se casó y nos dijeron te unirás a esta mujer y esta mujer a este hombre y serán uno solo y una sola carne y tienen que ser uno solo en las decisiones importantes muy importantes lo que la tsunami te estaba pasando era importante y él le dijo ¿a qué vas? ¿a qué vas? necesitan los matrimonios caminar en un solo sentir en una sola pieza en el nombre de Jesús y compartir todas las decisiones de la casa juntos sobre todo las importantes nadie puede ganar para donde quiera hay una habitación donde sentarse y platicarlo y no delante de los hijos importante necesitan dar el testimonio en su casa en la calle en la iglesia donde quiera que estén ¿quién habita en ustedes? ¿quién nos visita de día y de noche en todo tiempo y en todo momento? estarás unido a esta mujer y a este hombre y serán una sola carne necesitamos echarle para adelante matrimonios necesitamos trabajar fuertemente ella no contó con su marido ella no necesitaba esto y muchas veces suceden cosas que la mujer viene tomando el lugar del hombre y no está así sustituido en la iglesia no está así aplicado y muchas mujeres se están llevando las riendas y así no es aquí está un claro ejemplo ella necesitaba que le dijera si se puede claro que sí en lo que tú juntas las cosas ahorita vamos y ensillamos ahorita vamos y preparamos ahorita vas a ver que vas a tener todo lo que ocupas antes del tiempo que tú lo estás necesitando eso es lo que se requiere en un matrimonio necesitamos echarle para adelante en el nombre de Jesús que nuestros sueños y nuestros pensamientos y nuestros objetivos no se van a mirar apagados por mi culpa ni por la tuya en el nombre de Jesús vamos a salir victoriosos en medio de esta situación tienen que estar juntos en el mismo pensamiento y en el mismo sentir se dan una sola carne en el nombre de Jesús que es lo que está sucediendo porque estamos cansados y desgastados Dios no quiere eso en nuestras vidas no quiere no quiere hermanos ni quiere siervos que únicamente vengan a la iglesia porque son los días de compromiso a la iglesia no se viene a dormir a la iglesia no se viene a descansar a la iglesia no se viene ay no mira a la hermana aquí pero este es el momento para platicar lo que tenía que decirle vaya a su casa mártale por teléfono necesitamos en realidad a que venimos a la iglesia necesitamos que fuente de agua viva se multiplique en el nombre de Jesús y eso depende de usted y de mí de nadie más seamos esforzados y seamos valientes y no deje sus sueños tirados en el camino y no permita que su esposo o su esposa detenga lo que usted tiene que hacer en el nombre de Jesús porque si usted espera que su esposo la detenga si usted espera que su esposa lo detenga entonces no va a obtener la bendición que el Señor Jesucristo tiene preparado para usted no lo va a recibir porque si las mamitas hubieran quedado sentadas cruzadas de manos porque el esposo le dijo y no se fue entonces el niño no hubiera resucitado necesitamos levantarnos en el nombre de Jesús seamos diferentes cambiamos nuestros pensamientos y nuestras decisiones nuestras acciones nuestros hechos hablarán por nosotros dejemos las simplezas la Biblia habla de gente simple necesitamos levantarnos en el nombre de Jesús cualquier simpleza nos va a quitar la salvación cualquier cosilla pequeña nos va a quitar la salvación nos va a sacar del camino y se van a enfriar los propósitos y los proyectos que el Señor Jesucristo tiene con cada uno de nosotros varones tomen el lugar que les corresponde la tsunami tuvo que salir al frente porque tiene que salir la hermana porque cuando son dos es más fuerte y hay más poder en el nombre de Jesús ¿verdad que sí? Aleluya bendito Dios decisiones importantes hermano muy importantes